Hola mis chicos que tal como están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y bueno ya sabes quiero realizar este video porque quiero hacer este maquillaje juntos con ustedes mis chicos y si quieren ver como realicé este maquillaje sigan viendo este video y vamos a empezar hidratando nuestro rostro, yo voy a utilizar esta hidratante facial en gel este de Saison que contiene 50 gramos vamos a hidratar lo que es nuestro rostro yo voy a hacer esto luego de hidratar nuestro rostro voy a utilizar este primer este es el primer de Scythe Zone, el primer facial vamos a estar yo lo voy a utilizar aquí en forma de técnica vamos a utilizar acá donde se encuentra nuestros poros luego de utilizar nuestro primer voy a realizar mis cejas como podrán ver no están realizadas voy a utilizar este perfeccionador que es de Lebel que es este de aquí y viene con su brochita vamos a estar peinándolos nuestros pelitos de las cejas luego para realizar nuestras cejas voy a utilizar esta colorcita que es el color marroncito este vamos a estar rellenándolos lo primero que voy a realizar dibujando lo que son mis cejas y voy a estar rellenándolos mis chicos y vamos a estar rellenándolas en las partes y vamos a poner un poquito de este color negrito en este color vamos a estar poniendo aquí vamos a poner un poquito de este color vamos a estar peinándolas con este fijador de cejas luego mi chica se realiza esta ceja vamos a hacer la otra ceja y 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 bueno mis chicas después de realizar nuestros corrector de poner nuestro corrector voy a utilizar esta esta paleta que es de esika pro estas son las sombras voy a utilizar estas sombras en el color naranjita este de aquí vamos a estar utilizando para hacer nuestra transición de nuestro ojo mis chicas voy a sacar un poquito voy a utilizar esta brochita vamos a sacar lo que es el exceso y vamos a estar difuminando aquí y hacer nuestra transición en la cuenca de nuez del ojo mis chicas yo voy a realizar en forma circular y en parabrisas y y y y y y y Gracias por ver el video. Luego mis chicas vamos a utilizar este color marroncito, un poquito más oscuro. Vamos a estar poniendo aquí también lo que es en la cuenca del ojo mis chicas. Vamos a estar poniendo, vamos a sacar el exceso y vamos a estar poniendo aquí mis chicas. En todo lo que hemos puesto nuestra transición naranja vamos a estar poniendo en color marroncito mis chicas. ¡Suscríbete al canal! Luego mis chicas de utilizar el color marroncito, vamos a poner, vamos a utilizar también lo que es en el mismo color naranja. Vamos a estar difuminando entre las dos tonalidades, mis chicas. Y así está quedando nuestras sombras de la transición mis chicas. Luego de realizar eso voy a utilizar esta colorcita que es de aquí. Esta color, mis chicas, este es como un color azulcito. Voy a utilizar esta brochita mis chicas, un poquito más pequeña. Vamos a estar utilizando este color en todo lo que es en nuestra esquinita del ojo mis chicas. Aquí vamos a estar poniendo aquí. ¡Gracias! 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 Luego mis chicas vamos a utilizar nuestro corrector. Voy a estar poniendo en todo lo que es nuestro párpado móvil. Voy a utilizar el mismo corrector. Voy a usar el mismo corrector. Gracias por ver el video. Luego de poner nuestro corrector voy a utilizar lo que es el polvo translúcido, vamos a estar poniendo un poquito en lo que hemos puesto nuestro corrector, utilicé este. Luego mis chicas de poner nuestro polvo translúcido en el corrector que hemos puesto en el parpado móvil voy a utilizar esta colorcita que es este de aquí mis chicas, voy a poner este color en el parpado móvil. Voy a utilizar esta brochita, vamos a estar utilizando la brochita y vamos a poner aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego mis chicas voy a utilizar este color amarillo, vamos a estar poniendo aquí en nuestro lagrimal del ojo mis chicas y vamos a poner un poquitito. Bueno mis chicas ya puse nuestro color amarillito en el lagrimal. Voy a estar utilizando con esta misma brochita que hemos puesto en el color azulcito Aquí en toda la esquina de nuestro ojo Vamos a estar difuminando entre los dos colorcitos Para realizar nuestras sombras de nuestro ojo, voy a estar alzando mis pestañas Voy a utilizar este alzador de pestañas o enchinador como les dicen Voy a utilizar estas pestañas postizas Ya me puse las que son las pestañas postizas Y vamos a estar delineando el ojo Voy a estar en la línea de agua, voy a estar utilizando este delineador Que es de Essica En el tono negro Con esta misma brochita que hemos utilizado aquí en el color azulcito Vamos a estar poniendo un poquito alquímica ¡Suscríbete al canal! Y vamos a poner un poquito de amarillo, lo que hemos utilizado en el lagrimal. Voy a utilizar lo que es este rimer, vamos a poner en todo lo que es las pestañas inferiores, aquí abajito mi chica. Bueno mis chicas, ya que hemos puesto hidratante a nuestro rostro, un primer, vamos a utilizar lo que es el corrector. Voy a utilizar este corrector de Essica que es en el tono 230 mis chicas. Vamos a poner este lo que es en todo nuestro rostro. Voy a estar difuminando con esta esponjita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a poner lo que es el corrector, acá en todo lo que es las ojeras. Voy a utilizar esta esponjita, vamos a estar difuminando lo que es el corrector. Voy a utilizar esta esponjita. Voy a utilizar esta esponjita. Voy a utilizar esta esponjita. Luego mis chicas, vamos a hacer nuestro contorno. Voy a utilizar este polvo compacto que es en el tono oscuro. Voy a utilizar esta esponjita. 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 Voy a utilizar esta esponjita para contornear lo que es nuestra nariz. Voy a utilizar esta esponjita. Este de aquí es de Esica. Vamos a utilizar esta esponjita. Voy a utilizar esta esponjita de aquí. Y vamos a sacar el exceso y vamos a poner acá en todas las manzanitas. Luego mis chicas, voy a utilizar el iluminador. Voy a utilizar el iluminador de level. Voy a utilizar esta esponjita. Voy a utilizar esta esponjita. Luego mis chicas, voy a utilizar esta esponjita pequeñita. Vamos a estar poniendo en todo el huesito de las cejas. Y bueno mis chicas, para este maquillaje. Voy a utilizar este labial que es de Saison. Este es en el tono Dusty Rose. Que es de los labiales mate de Studio Look. Voy a utilizar para este maquillaje. Vamos a suscribirte. Bueno mis chicas así quedó nuestro maquillaje Esperen un ratito ya regreso Y bueno mis chicos llegamos a la final de este video Espero que les haya gustado mucho este maquillaje que realizamos juntos con ustedes Me encantó esta combinación que pusimos en sombras Yo también les agradezco mucho mucho de todo corazón por suscribirse a este canal Y también si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a este canal mis chicos Y bueno espero que les haya gustado mucho el video Y si les gustó dale un like y suscríbanse a este canal Chao Los quiero mucho Cuídense mucho mis chicos